Hola amigos, bueno como ya habrán leído en el título del vídeo, me retiro de YouTube Mis motivos son... no, no es cierto, no se crean, no me retiro de YouTube Bueno, nada más quiero decirles que estoy de vuelta aquí en YouTube con los tutoriales Ya que tenía tiempo que había abandonado a mi gente, a mis suscriptores que me seguían Que me pedían tutoriales, los había abandonado por un gran tiempo Espero ser más constante a partir del día de hoy Ya que había tenido mucho trabajo en la escuela y me impedía sacar o tener tiempo para planear un buen tutorial Bueno, a partir de hoy voy a estar sacando un tutorial cada semana, no se si los viernes o sábado Ya que entre semana no voy a tener tiempo, sinceramente Bueno, el tutorial de hoy va a ser demasiado corto, pero lo vemos día a día en revistas y eso Vamos a aprender a censurar Vamos a seleccionar la herramienta de marco rectangular Y vamos a trazar una selección donde queramos censurar la imagen Vamos a ir a selección, transformar selección y la vamos a girar y a posicionar donde exactamente queramos No es necesario que cubramos todo el rostro ya que nada más queremos censurar la cara para que no se distinga la persona Vamos a dar enter o en esta paloma para aceptar Ahora vamos a ir a filtro Vamos a ir a pixelizar Vamos a dar en mosaico Aquí vamos a elegir el tamaño de celda que ustedes deseen Yo les recomiendo que pongan un cuarenta y tantos para que no se alcance a distinguir la imagen Ni tampoco se distorsione demasiado Ya que si lo movemos muy, más bien si le subimos muchos cuadros Vean como se pixelea Salen cuadros demasiado grandes Así que les recomiendo un cuarenta a un cincuenta por cien A un cincuenta de cuadros Bueno, listo Vamos a dar control D para quitar selección Y como pueden ver, ahí queda una censura No se reconoce quien era realmente Y pues ahí tenemos el tutorial Bueno amigos Ya terminó este tutorial Antes de irme Quiero agradecer a todos mis suscriptores Que me han seguido Quiero Avisarles que voy a seguir con mi Con mi canal de cursos básicos Donde estoy enseñando Bueno, empecé a enseñar Las herramientas básicas de Photoshop Sobre llevaba un tutorial El cual era el uso de la herramienta pluma A partir del próximo sábado Voy a estar subiendo Un tutorial por fin de semana Ustedes también pueden pedir Cualquier tutorial Si quieren que sea de herramienta básica Me lo piden a cursos básicos Si quieren algún efecto Algún tipo de De Bueno Efecto para una imagen Me lo piden aquí a Todo Sobrado Yo estoy para ayudarles Les pido a su amigo Emanuel De Todo Sobrado Los espero en el próximo video Hasta luego